Hola que tal amigos, nuevamente con Puseles trae un nuevo video esta vez les vamos a hacer un tutorial de como hacer la reparación de un Huawei Yenove 2019 el modelo técnico es PPA-LX3, es procesador HiSilicon, es Kirin 710A entonces vamos a trabajar, vamos a ver, estamos aquí con el cliente nos vamos a la plataforma, nos vamos a ver el HiSilicon, nos vamos a ir a servicio agarramos el puerto, es muy importante que tengamos el Huawei HiSilicon, el Huawei 1.0 Kirin 710, entonces aquí lo que vamos a hacer primero quitarle la cuenta Google, porque tenía patrón como ven lo estamos haciendo con la Sigma Plus vamos a ver aquí está haciendo ya Sending Netboot, vamos a ver si no nos da ningún error la mayoría de los procesos se hace TicePoint primero con batería y después se conecta y otros procesos se hacen ya con la batería puesta entonces ahorita vamos a ver, si no nos saca ningún error vamos a hacer este, quitar la cuenta FRP de Google y después vamos a hacer la reparación, recuerden que estos Huawei se manejan por certificados entonces este por eso vamos a hacer este proceso espero les guste, recuerden que tenemos servicio remoto tenemos renta de box, renta de server prácticamente todo el mundo a la orden con Pusell saben que con muchísimo gusto los atendemos ok, ahí está removiendo el firmware de protección la verdad pues Sigma Sigma Plus ahora pues para mí es una excelente caja una excelente box a mí me ha funcionado al 100 sinceramente este independientemente que haya empezado a cobrar por año a mí también fui una de las personas que también compró los los packs completos más aparte la box entonces pues es una herramienta que realmente como dicen muchos compañeros también que están de acuerdo conmigo que es una herramienta que pues realmente en algunos servicios con un par de servicios sacas lo de la anualidad esperemos sea cierto que hagan las actualizaciones que todos esperamos para que tengan más más dispositivos ok vamos a ver que nos nos dice el cliente así como está lo apago lo prendo ok así como está bien bonito muy bien entonces como ven ahorita hicimos el proceso del FRP ahorita vamos a hacer ahora lo que viene siendo el F4 la reparación de email a este teléfono como les comentaba es el Y9 2019 perdón no 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 es el Y9 es el PPA PPA LX3 déjenme un segundo estoy con el cliente un segundo está desconectado lo voy a desconectar y hacerlo nuevamente va ok ok ya nomás estamos esperando que conecte a testpoint para que nos dé el puerto de Huawei 1.0 vamos a ver este es el modelo técnico PPA LX3 plataforma HiSilicon Kirin 710A es el Huawei Y7A lo que estamos ahorita acabamos de hacer es el remover de cuenta de Google y ahorita vamos a hacer la F4 reparación de email recuerden que se manejan con certificados estos teléfonos ya que son HiSilicon vamos a ver ahorita en cuanto me lo conecte a testpoint hacemos el movimiento les agradezco mucho que compartan se suscriban y den like para subirles más videos voy a tratarles de subir un poco más de tutoriales completos aunque sean fallidos pero que sean completos para que ustedes también sepan cuáles están funcionando y cuáles no recuerden que tenemos Whatsapp cualquier cosa pues ahí los voy a dejar en la descripción para servicios remotos como saben Compusel pues les da el mejor servicio la mejor atención que se merecen y pues y rápido más que nada ¿verdad? hay teléfonos que si llevan un poco de riesgo pero pues en la mayoría pues pues este nosotros los técnicos tenemos la obligación de decirles que los riesgos tienen los teléfonos como que se apaguen que queden en el logotipo entonces pues es eso entonces vamos a ver ya vamos estamos esperando la conexión de Testpoint para cargar el certificado para cargar el certificado a la herramienta déjenme un segundo tengo otros clientes también mira mi hijo este sí pero eso están caros ahorita están los motoros están caros puede que son por servidor posiblemente está en mantenimiento mi hijo vamos a ver ok todavía no conecta Testpoint hola qué tal mi hijo buenos días no digo yo no tipo seis seis media algo así vamos a ver vamos a ver todavía no estamos esperando todavía que el cliente conecte a Testpoint vamos a ver vamos a ver vamos a ver que da un poco de tiempo ya que le acabamos de quitarle el BFRP entonces lo está iniciando para nada más configurar que quedó la cuenta ya quitada muy bien bien como ven ya ve el cliente ya me llamé ya me conectó no no me vayas a mover el teléfono no me vayas a mover el teléfono no vayas a mover el teléfono listo ya se acabó perdón la demora tenía cliente ok entonces entonces tenemos después ahí te va un segundo es lo que vamos a hacer vamos a hacer un Rise Security Data Certificate ya tenemos el certificado en el escritorio en la computadora del cliente esperemos que no haya ningún error y que pase el certificado correcto como ven es un proceso rápido muchachos sinceramente Sigma desde hace muchos años ya pues con siempre con la vanguardia que sinceramente a pesar de los años sigue adelante a pesar de las críticas sinceramente pues para mí me ha funcionado me ha funcionado pues excelente a pesar de que este pues yo manejo más yo manejo más más cajas o sea no no más Sigma manejo pues prácticamente 16 cajas que tengo a servicio y pues me apoyo con algunas otras cuando no puedo con Sigma entonces pues más vale tener diferentes alternativas ¿verdad? ok está removiendo el firmware de protección recuerden que también eso tiene mucho que ver con su internet y con la velocidad de su computadora muchachos vale el que maneje la caja la rapidez la velocidad tiene mucho que ver eso entonces pues si recomiendo una buena computadora y un buen internet cuando vayan a hacer el proceso muy bien nos damos al escritorio seleccionamos el certificado y lo cargamos como pueden ver ya está leyendo el certificado ya lo cargué vamos a esperar este proceso es súper rapidísimo excelente como pueden ver ahí está preparando el teléfono listo como pueden ver ya escribió el certificado el servicio pues salió rapidísimo como pueden ver ustedes pues ese sería todo el tutorial del día de hoy muchachos les agradezco mucho su tiempo recordándoles que seguimos con los servicios remotos y la renta de box renta de server prácticamente todo el mundo ¿sale? muchísimas gracias que tengan una excelente tarde Compu se les agradece no 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 no